recientemente estaba viendo amazon y no no es cierto lo que estaba viendo era twitter y alguien puso que habían puesto de big man theory sin sin pinches risitas grabadas entonces ahí voy yo todo rependejo y le pongo el latino y no si las tenía resulta ser que era la versión de españa y qué bueno porque la versión del sueño latino está muy culerita y es que saben por qué no me gusta el doblaje latino de big man theory porque en su momento me encantaba de big man theory en inglés sí sí fúnenme ya si quieren me gusta de big man theory bueno me gusta ahora que ya llegaría ya cuando salió que era 2008 2009 no sé no sé lo veía y tenía cable en ese tiempo porque pues es algo que hoy en día ya para qué chingado tener contratado un pinche servicio de televisión por cable cuando todo está en internet verdad sin embargo bueno ahí lo tenía en vez de los daban subtitulado de hecho creo que hasta la fecha lo siguen dando subtitulado salvo temporadas viejas que ya los pasan dobladas y saben que me gustaba mucho de big man theory era una época en la que no todo mundo era tan friki por así decirlo como hoy o sea hoy en día las arbolitas vale quién es iron man las señoras es abrocian a thor o sea o sea es algo todavía más cultura popular que antes sin embargo cuando salió de big man theory hacían referencias a cómics y películas y cosas de las que no todo mundo estaba tan al tanto quién dirigió esta cosa qué tipo con cómo se llaman ciertas cosas de algunos de algunas franquicias hacían chistes con eso sin embargo al paso de los años la gente le ha tomado como que mucho odio de big man theory porque se burla de nosotros los nerdos la chaviza buena onda que usa twitter y está aquí al tiro al chile con las series utilizan eso de es que se burla de nosotros que yo soy friki y esos güeyes también pendejos y yo no soy pendejo y yo no sé por qué si la serie esa trata de unos físicos o sea son físicos y son maestros creo que más bien ridiculiza el hecho de que la gente que le gustaban los monitos con más de 30 años antes eran mucho peor vistos que hoy en día digo hoy en día los que están alrededor de los 30 años pues siguen con esas güeyes o sea mírenme a mí ya 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 tengo más de 30 y ahí ando con que haciendo este pinche vídeo para youtube el mundo es otro y el tipo de bromas que hacían y las cosas tampoco funcionan muy bien que digamos hoy en día o sea parece que no pero unos una década es bastante tiempo sobre todo en la época del interwebs a lo que quiero ir con todo esto es que a mí me gustan las primeras cuatro temporadas de big man theory me gustan mucho con todo y que las risitas pendejas te dicen dónde debes reírte y ahí es a donde vamos a donde donde vamos con el hecho de que no tengan las risitas pendejas el doblaje de españa tiene la primera temporada sin las risas grabadas en amazon prime vídeo tengo entendido que antes y las tenía y sólo es la primera no sé por qué y si bien esto de las risas da lugar a momentos muy incómodos como éste no porque los tipos se quedan callados esperando a que las risas terminen del supuesto público del estudio esto de las risas con el público en estudio viene de cuando los de este tipo de programas se grababan en vivo hoy en día no tiene mucho sentido sin embargo las expande cada día en las sitcoms de big man theory es una sitcom o fue creo que ya se acabó no tengo ni putas idea pero aún con eso de que se quedan callados con los silencios incómodos hay la mayoría de las veces funciona muy bien porque el personaje dice algo pendejo y se queda callado y a diferencia de la escena de los flashes donde los personajes voltean a ver al público los personajes generalmente en ese en ese pequeño momento segundo de silencio voltean a ver al que dijo algo pendejo lo cual crea una dinámica interesante que no noté porque pues estaban las pinches risitas no y te decían ríete que tiene asperguerriense y qué tal la batalla divertida claro si consideras divertido que te maten tus tropas busca una fecha libre el incidente será investigado siento que una muy buena parte de los chistes tal vez un 70% y de las situaciones genuinamente son buenas hay otras que no pero nada es perfecto tienen una oportunidad chéquenlo el doblaje de españa no es una broma absurda con vacilón y cosas así si es cierto que ahí están los momentos de de sasha en toda la boca que creo que no están en la primera temporada no recuerdo ninguno si tienen el amazon contratado que pierden a lo mejor y encuentran que no es una serie tan repugnante como ustedes creían viéndole desde la óptica de que no es una serie que está burlando de ustedes sino de situaciones que ya no están vigentes supongo